Entre 2009 y 2010, la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de Estados Unidos puso en marcha el operativo Rápido y Furioso, una estrategia que supuestamente buscaba rastrear la ruta de armas desde la Unión Americana a cárteles de la droga en México. Pero el operativo falló y las armas cayeron en manos de organizaciones criminales en México. A casi una década, la historia aún no termina y la narración del fallido operativo sigue sumando páginas. Este 9 de enero de 2022, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de tráfico de armas en la llamada Operación Rápido y Furioso en el país. Se trata de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del cártel de Sinaloa y actualmente preso en Estados Unidos. La Fiscalía afirma que el Chapo recibió las armas. También contra exfuncionarios mexicanos. Contra Genaro García Luna, el supersecretario de Seguridad Pública en ese sexenio y hoy preso, acusado de trabajar para el crimen organizado. Así como a su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal y actualmente preso en Estados Unidos, procesado por tortura. Para la Fiscalía General de la República, hoy encabezada por Alejandro Gertz Manero, esta operación es absolutamente ilegal e inadmisible. Una pregunta fundamental es ¿cómo y dónde inició? ¿Quiénes estuvieron involucrados? La noche del 14 de diciembre de 2010, un tiroteo rompió el silencio del desierto. Integrantes de un grupo delictivo atacaron a balazos a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en el sector Tucson, el corredor más activo de ingreso de inmigrantes ilegales y de tráfico de drogas a Estados Unidos. El agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, de 40 años, murió tras recibir impactos de bala de un fusil AK-47. Semanas después de darse a conocer la noticia, John Dodson, un agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés, reveló a la cadena de televisión CBS una historia que mostraría la magnitud de algo mucho más complejo que un asesinato. First of all, I would tell them that I'm sorry. Second of all, I would tell them that I've done everything that I can for them to get the truth. After this, I don't know what else I can do. You were intentionally letting guns go to Mexico. Dotson y otros agentes de la ATF comenzaron a hablar luego de que se hizo el seguimiento de las armas encontradas en el lugar del crimen y se identificó que dos de ellas fueron vendidas en Phoenix, Arizona, como parte del operativo Rápido y Furioso. Las declaraciones pusieron al descubierto que a través de Rápido y Furioso, la ATF permitió la introducción ilegal a México de al menos 2.500 armas de alto calibre que terminaron en manos de cárteles del narcotráfico. Una de esas armas fue la que mató al agente Terry. Dotson contó la historia a los medios norteamericanos y narró su historia al reportero Jesús Esquivel de la revista Proceso en marzo de 2011. La ATF permitió que traficantes de armas realizaran múltiples compras de armamento de alto calibre en el estado de Arizona, con el objetivo de rastrear la ruta de este arsenal hasta su llegada a manos de narcotraficantes mexicanos. Para ello, la oficina gubernamental identificó a un grupo de compradores múltiples, más de 20 hombres, mujeres y adultos mayores a quienes autorizó realizar las compras. Incluso pidió a algunas armerías participar en el caso. Decidieron tomar una iniciativa que en papel sonaba bien. traficar armas a Estados Unidos controladas a través de los muy conocidos vendedores de armas en el mercado negro de Estados Unidos a grupos criminales. Pero pensaron que estos iban a seguir las reglas en la compra de armamento semiautomático en distintas armerías en Texas, en Nuevo México y en Arizona y que iban a cumplir con lo preestablecido. Con lo que no contaban estos burócratas de alcohol, tabaco y armas de fuego, explosivos, era que al llegar las armas a México, a grupos criminales, estas ya no tomaban el rumbo que ellos esperaban y iba a ser muy complicado rastrearlas. Los agentes del operativo, según la narración de Dodson, únicamente tenía la orden de observar. Sabiendo todo el tiempo, solo días a veces después de estos burócratas, las armas que vimos estos individuos comprarían comienzan a las escenas de crimen en los Estados Unidos y en México. Y todavía no hicimos nada. Recuerdo, por ejemplo, un suspect, cuando se encontró con otro, recibió un bolso de dinero. Ese dinero, entonces, se procedió a un local FFL, que ha realizado una transacción de armas que hemos autorizado a través de las armas que hemos realizado. El purchaser, entonces, lefó el federal firearms dealer y met again con el tercer partido y le entregó los armas a él. Y todavía no hicimos nada. Aunque mis instintos me querían intervenir y interdicción de esos armas, mis supervisores me y mis colegas no a hacer nada o arrastes, sino a mantenerlos a los detalles. Podemos que estos guns continúen en la hopes of establishing some sort of chain or this iron pipeline, which was so far from the truth, but we were never going to be able to follow it to fruition. A junior agent fresh out of the academy would have been able to deduce that. So the only way to track those guns were to find them at those crime scenes or dead bodies. También se revelaron otros detalles. Se supo que la ATF ordenó vender con absoluta libertad pistolas y rifles automáticos a cualquier persona que se presentara en las tiendas de armas, según confesó el propietario de una de estas. Dodson declaró a la revista Proceso que tiempo después la ATF intentó parar el operativo, pero ya era demasiado tarde. La información que dieron a conocer los agentes se convirtió en un escándalo para ambos países. Sacudió al gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese entonces por el presidente Barack Obama y al de México, liderado entonces por Felipe Calderón Hinojosa. Dos preguntas eran clave en la resolución del caso. ¿Quién había autorizado y solapado la operación? ¿Estaban enterados ambos mandatarios? Ambos gobiernos lo negaron. Bueno, primero de todo, no lo autorizó. Eric Holder, el asesor general, no lo autorizó. Ha sido muy claro que nuestra política es acercar a los agentes y ponerlos en la cárcel. Lo que ha hecho es que ha asignado un IG, un inspector general, para investigar lo que exactamente sucedió aquí. algo que no puede ser dicho suficiente. Debería a las armas a caminar, sea en esta administración o en la anterior, es completamente inaceptable. He sido consistente en esto, he dicho esto desde el día uno. El gobierno de la República hace sus propias investigaciones también y ha reiterado desde un inicio que por supuesto que no teníamos conocimiento de los aspectos que se mencionan sobre la autorización presunta de trasiego de armas como parte de esa operación y que por supuesto que si hubiésemos tenido noticia al respecto lo hubiésemos impedido y hubiésemos reclamado al respecto. La respuesta es no, no conocer este operativo. Efectivamente por los medios de comunicación fue que nos enteramos el 7 de marzo a raíz de las publicaciones que se hicieron en diversos medios en específico a través del internet respecto a que la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego de los Estados Unidos permitió la compra de estas armas y del operativo. Yo nunca autoricé ni informalmente ni formalmente ninguna operación de esta naturaleza. Este tema puntualmente como una operación explícita o específica no se planteó nunca ni menos se autorizó como no se autorizaría simplemente por impertinente y inconducente a los objetivos perseguidos. ¡Gracias! 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 Movimiento Ciudadano Ganirca Huibó Pagota Mejitra Movimiento Ciudadano ¿Conoces tus derechos como audiencia? Es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación Si no se respetan tus derechos exígelos y contacta la Defensoría de Audiencias Con tu Defensoría de Audiencias ejerce tus derechos No remuevas esa horrible verdad que nos va a hacer valor más que la muerte Te puedo dar lo que desees de este mundo si me lo dices Cinema 14 presenta Función para Desvelados Edipo Alcalde Domingo 23.35 horas Canal 14 Tus causas Tu canal En abril de 2011 el fiscal de la nación Eric Holder anunció el inicio de una investigación encabezada por el Departamento de Justicia a cargo de la inspectora general interina de Justicia Cynthia Schneider Mientras se desarrollaba el escándalo México registró el año más violento desde el inicio de la política de lucha contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón En ese 2011 27.213 homicidios se cometieron en el país No están solos 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 Amnistía Internacional además advirtió del negocio de tráfico de armas provenientes de Estados Unidos y su relación con el aumento en la capacidad de fuego de los cárteles mexicanos. El gobierno federal trabaja por tu seguridad. En los últimos días hemos capturado a Teodoro Pino el Gaviota, vínculo entre el narcotráfico de Colombia y de México. Jesús Armada, el rey. Uno de los jefes del Cártel del Pacífico. Eduardo Arellano Félix, el doctor. Líder del Cártel de Tijuana. Antonio Galarza Coronado, el amarillo. Líder del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. Jaime González Durán, el comer. Líder de los Zetas. Seguimos limpiando a México de las drogas. Gobierno federal. Un año después llegaron las primeras respuestas. Tras entrevistar a docenas de implicados y revisar 10.000 documentos, el Congreso de Estados Unidos también presentó un primer informe que reveló que el objetivo principal de la operación fue el rastreo de las armas e información del cártel de Sinaloa que dirigía Joaquín el Chapo Guzmán. Sin embargo, la investigación del Congreso inició una confrontación directa con el fiscal Erich Holder y el presidente Barack Obama. El fiscal de los Estados Unidos se negó a entregar a los congresistas una serie de registros relacionados con el operativo, argumentando que de hacerlo podría dañar la seguridad interior del país. El enfrentamiento escaló al grado de que en junio de 2012 el presidente Barack Obama utilizó por primera vez en su mandato el privilegio ejecutivo, mientras en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició un procedimiento de desacato en contra del fiscal por su rechazo a cooperar en la investigación. El fiscal Erich Holder rechazó cualquier posibilidad de renunciar y el caso escaló a tribunales federales. El fiscal Erich Holder rechazó We've looked at 240 custodians, we have processed millions of electronic records, and we've reviewed over 140,000 documents and produced to you about 7,600. So, 140,000 documents, how many documents are responsive but you are withholding at this time? Well, we've produced 7,600. Look, I don't want to hear about the 7,600. Isn't it true, Mr. Attorney General, that you've not produced a log of materials withheld, even though our investigators have asked for it? I know that, I'm not sure about that. I know that the... Okay, I'm sure you didn't, so let's move on. Él incluso testificó en varias audiencias y dijo que él en su momento no estuvo enterado porque no es, no era, no era, digamos, parte de su trabajo el hablar con una oficina regional. Ahí lo que ocurrió fue que aquí en Washington estaba responsable de supervisar a eso, se le despidió, pero no se encontró la culpabilidad suficiente, si quieren, de negligencia por parte de Holder. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antejo. ¡Póreme como nosotros y ponte saludable! Ahora en MX Play encuentra una serie de reportajes basados en periodismo de investigación cuyo objetivo es revelar la trama de la corrupción. ¿Cómo se tejieron estas líneas de corrupción? Personajes involucrados y sus alcances. Contenidos informativos disponibles en todo momento. Descarga la aplicación o entra a www.mxplay.tv Los medios públicos a un clic de distancia. En un ejercicio democrático sin precedentes en la historia del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados iniciará el 17 de enero un amplio y abierto debate sobre la Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal con los foros de Parlamento Abierto. A la inauguración y primera sesión de trabajo están convocados los gobernadores y gobernadoras de los estados para participar en este gran debate de interés nacional. Conéctate con el debate de la Reforma Eléctrica. Entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En México, la primera entrega del Congreso de Estados Unidos fue oro molido. En la página 144 del informe titulado Rápido y Furioso, la anatomía de una fallida operación, parte 1, se incluyó una tarjeta informativa según la cual agentes de la ATF se habrían comunicado con autoridades mexicanas para presuntamente organizar la operación. El documento decía la letra. La ATF ha trabajado recientemente de manera conjunta con México en el primer intento para tener una entrega controlada de armas traficadas hacia México. Los primeros intentos de estas entregas controladas no han sido exitosos. El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado sobre este intento de entrega controlada al procurador general Medina Mora. A la información se añadieron las declaraciones de altos mandos, como la que obtuvo la periodista Dolia Esteves de William Newell, quien fue jefe de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos en Phoenix cuando se gestó el operativo. Newell confirmó la presencia de un hombre de la PGR en las oficinas de esa dependencia y detalló que el entonces procurador Eduardo Medina Mora envió a las oficinas de la ATF a un representante en el tiempo en que se desarrolló el operativo. El ex procurador general de la República Eduardo Medina Mora y entonces aspirante a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó las acusaciones en 2015. La operación Rápido y Furioso se desarrolló cuando yo no era el Procurador General de la República. Cualquier entrega controlada en nuestra ley está considerada como una operación encubierta, requiere la firma autógrafa del Procurador General de la República precisamente para eximir a quienes participan de la responsabilidad penal que implica participar en una actuación de este tipo. Jamás se autorizó ningún tipo de operación de esta naturaleza. Y además no ocurrió durante mi gestión, ocurrió después. Simplemente quiero dejarlo asentado. En México, las investigaciones sobre el caso Rápido y Furioso estuvieron empantanadas. Incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto se trató de dar carpetazo al asunto. Sin embargo, tras la llegada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la investigación del operativo se reabrió. A ver, ¿para qué nos andamos preguntando tantas cosas? ¿Por qué no se le pregunta? Bueno, si quiere, él también, porque es libre de contestar. pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso. Nada más eso. ¿Y por qué lo permitió si lo sabía? ¿Para qué vamos a meternos en más cosas con eso? Y ese es un expediente abierto. Desde entonces, el expresidente Felipe Calderón rechazó que su gobierno hubiese tenido conocimiento, así como un acuerdo con su contraparte norteamericana. En mayo de 2020, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entregó una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos, argumentando que la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades de ambos países, no había sido suficientemente aclarada. A la par, la Fiscalía General de la República emitió una solicitud de información a la ATF, pidiendo las declaraciones de los procesados, la relación de las 2.500 armas que han sido recuperadas en México y aquellas que aún se encuentran extraviadas. Para julio de 2020, el gobierno mexicano informó que las autoridades de Estados Unidos ya habían respondido la solicitud, proporcionando nuevos datos a la Fiscalía General de la República. Evidentemente, se recibió muchísima información, información que ya estaba publicada e información que no se había todavía publicado. Ya se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, porque ellos tienen, como tú sabes, una carpeta de investigación sobre ese asunto. La Fiscalía nos va a decir qué le falta y ya lo que nos dijo la oficina del Fiscal General de Estados Unidos es que ellos van a proporcionar toda la información que sea necesaria para que se concluya esa carpeta de investigación. Esta información presumiblemente habría facilitado las órdenes de aprehensión que en este enero de 2022 consiguió la Fiscalía General de la República. Casi 10 años del escándalo, el caso sigue abierto en México. La Fiscalía General He atendido varios casos de mujeres violadas, pero hasta ahora realmente sé de lo que se trata. Hasta ayer investigábamos una banda de violadores y ahora me vienen con el cuento de que tenemos que lidiar con un grupo